La oficina de la UNICEF en Nicaragua informó de la llegada de 135.000 dosis de vacunas Covishield contra la COVID-19, donadas bajo el mecanismo COVAX de la OMS. El cargamento con inoculantes fue recibido por autoridades de salud de Nicaragua y confirmado por las autoridades del gobierno central. Hoy estamos agradecidos por la llegada de 135.000 dosis de la vacuna Covishield del Instituto Serológico de India, que nos llegó a través de la OMS, OPS y del mecanismo COVAX, vacunas fabricadas en India. Nuevamente nuestro corazón agradecido, en primer lugar, a Dios nuestro Señor, y en primer lugar, a todos estos países y organismos que han conformado este mecanismo que nos ayuda a los países ciertamente empobrecidos por los sepulcros blanqueados de tantas latitudes. Gracias a Dios por este envío que se recibió este mediodía. Ahí estuvo la representación de la OPS OMS, doctora o señora Ana Solís Ortega y todo su equipo, la doctora Patricia Arce, asesora de inmunizaciones, y de la UNICEF, el hermano Antero Almeida, su representante y especialista de su equipo aquí en Nicaragua. Así que estamos agradecidos, contentos, nos sentimos bendecidos y vamos adelante con el programa de vacunación voluntaria, el que quiera vacunarse. Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua ha recibido las siguientes donaciones de vacunas. El 23 de febrero, una cantidad no precisada de dosis de Sputnik V. El 7 de marzo, 200 mil dosis de vacunas Covishield donadas por el gobierno de India, y este 16 de marzo, se recibieron 135 mil vacunas Covishield donadas por el mecanismo COVAX de la OMS. Aún faltaría el arribo de 297 mil dosis contra el coronavirus, que forman parte de las donaciones de la Organización Mundial de la Salud para países catalogados como pobres. Marcos Medina, Noticias 12.